El béisbol del diseño ya está en el aire. Esta es la cadena azul de los tigres en la continuación del torneo de béisbol profesional de República Dominicana. Temporada 2018-2019 dedicada a Vladimir Guerrero y en... Todos tenemos la libertad de vivir nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo con Brugal, la perfección del ron. Ayoba, Neuri Tavares, ese va a estar su esfuerzo por el lado derecho. Y viene a batear a Orlando Cali, usted viene del círculo de espera de claro. Después... Bueno, vamos. Es que... Vamos a esperar un ratito más. La curva le tiene conecta elevado. Bastante profundo, va el guardabozca atrás. No le llegó Barrera. Va cortando Bonifacio. Tati va para la tercera. Va el disparo y el hombre es... Vamos a ver, aquí hay triples en la jugada, pero pareció como si Barrera... Perlantillana. Así es. Línea hacia el bosque derecho, hacia adelante Bonifacio. La bola pica de Hit y viene anotando en carrera sin problemas, Tati. 1-0 arriba las estrellas. Coca-Cola disfruta de la pelota con Coca-Cola. Tercero. Arrancó el hombre, lanzamiento, le tira y conecta a un elevado que está pidiendo Bonifacio. Debajo de la bola. Terminó la entrada. Una carrera, dos y... A un error, un hombre que... Comercial en todo el país. Transporte gratis y hasta 24 meses para pagar. L&R Comercial, donde todos califican. Bueno, Fernando Tatis va rumbo a la primera. Cuéntanos, Carlos. Están jugando para clasificar, pues puede aumentar eso. Le pone el bate nada más y la bola se va de Guita al right field. El corredor es segunda, va hacia tercera y está llegando. Están atacando las estrellas orientales. Fernando Tatis tomando la base extra con un batazo hacia el bosque derecho. Bien conectado, un batazo de línea. Y fíjense cómo eso se convierte en carreras. Esa base extra tomada por Tatis. Avanzando de primera a tercera con un hit al bosque derecho. El fly de sacrificio de José Miguel Fernández. Trae la segunda vuelta para las estrellas de oriente. Así que este inning... Viendo el juego, envíenme sus reportes y lo estaré saludando en el octavo y en el noveno. El hombre ponchado terminó la entrada. Este inning llegó a ti, gracias a Artis. Visita tu tienda y celebra la Navidad de ahí a ahí. Tres boletos, tres bases por bolas. Una de ellas intencional y 28 ponches para César Valdés. Le puso el bate nada más y la bola se fue de Guita al center field. Marty Gerún está en la primera. Porte de sintonía, una bola y un strike. Here's the pitch. Tocó por el lado de la primera y completan el lado de allá. Mientras tanto se movió el corredor. Toa Neudi Tavares es el bateador de turno presidente. En la pelota, bien colocado el batazo. El corredor en tercera viene para la goma. Y ahí está entrando la tercera carrera de las estrellas orientales. El corredor en segunda siguió para tercera. Con el disparo malo y las cosas le están saliendo bien a las estrellas orientales. El montículo, here's the pitch. Atrás el swing completamente. Lo engañó como a un niño chiquitico. Esponchado. Terminó la entrada. Luis Manuel Aguiló, Michael Miguel, Juan Bolívar Díaz. La bola está en el aire. El doctor César Mella, se le cayó la bola. Toda esa gente son fanáticos de las estrellas orientales. Mientras que Michael Navarro, number eight, llegó hasta la segunda base. Con corredores en posición anotadora en el juego. Falla Juan que se ha ponchado tres veces. Le pone el váter nada más. El segunda base se tira. Da 40 patadas. El disparo es abierto. Y ahí está. Señores. Enfócame el público. Este es un público que no se vence. Miren esas banderas. Permite que Donovan llegue a posición anotadora. El batazo. Se le cayó la bola. El torpedero. Llegó quieto. Bonifacio. Hay un tigre en primera. Hay un tigre en tercera. Y ahí están las banderas. Positivo móvil donde quiera que estés. Recuerda. TheSports.com. Se fue con un pincheo descolgado, esponchado. Terminó la entrada. Este iri llegó a Tigresa Santís. Activa un plan pospago esta Navidad. Y recibe cinco veces más internet. Siete episodios completos. Pero ya el juego está. Tres a una. La fiebre y el dolor. Dolfenol de 20 en todas las farmacias. Mira, se llama Eduardo. Eduardo Cruz. Mientras se ve en el ponche. Don Eduardo Cruz es el presidente de Humanos. En pocas palabras, sin importar lo que pase en este juego. El Licei llegará a los playoffs con un tremendo equipo. Y con grandes probabilidades de regresar a la serie final y optar por el campeonato. Cayó el segundo de la entrada. Jeremy, Jeremy Mercedes. Está en el círculo. Espera atrás el swing. Esponchado. Terminó el juego. Victoria en buena lead para el equipo de las Estrellas Orientales. Tres carreras por una. Nos vemos el viernes que viene. En la apertura de los playoffs. Cuando volverá a jugarse béisbol de aburo en todo el país. La post-temporada. Aquí está la despedida y los comentarios con Carlos José Lugo.